Algo menos se está cocinando cuando llega el ganador de Top Chef, VIP, boom, pero se cocina con mi compañera guapísima. Pero además con un gran condimento, la sal y la pimienta. Ay, mi vida, tan chulo. ¿Cómo se sienten de estar de la cocina, del calor de los fogones al calor de la música? Pues tengo que meter la panza porque dicen que un chef sin panza no da confianza y la verdad es que sí, yo sí la crecí un poquito, entonces. Pero gracias, Mitzi, gracias por... Guapísima se ve la comadre. Bueno, y tú también sin camisa igual que yo, que está de moda. Oye, Ronald, a ver, ¿qué estamos haciendo aquí? Moda. ¿Y los filmes qué es? Música. ¿Y por qué no? Mucha ropa, no. Cicina, está de quieta, por favor, la gente no tiene que andar viendo esas cosas ahorita. Bueno, ah, espérate, entre, rapidísimo, entra, 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 es que siguen lloviendo las estrellas. Ahora sí se puso esto bueno. Miren quién está, pero bueno, mi amor, Carmen Villalobos. Carmen Villalobos. Mi amor, qué guapa. Estoy entrando aquí a plano, ay, qué rico ver. No, te ves divina. ¿A quién quieres ver cantar hoy? Uy, no, tantos, tantos. Ay, no, no, demasiado. Empieza por Maluma, empieza por la tierra. Bueno, sí, Maluma, Carlos, que también va a estrenar, entonces estoy muy, muy feliz de eso. ¿Tú cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Ella va a pichar la cena, dice. Esto me encanta. Que el after party ya lo voy a hacer yo, con lo que gané. El after party yo me lo voy a llevar a todos ellos a mi casa, pero el after party... Yo me lo voy a llevar a todos ellos a mi casa, pero el after party yo me lo voy a llevar a todos ellos a mi casa. Yo me lo voy a llevar a todos ellos a mi casa. Gracias por ver el video.